Las fracturas de codo ocurren comúnmente como resultado de una caída directa o de algún otro tipo de traumatismo en el brazo. Este tipo de lesión puede ser muy dolorosa. Los tipos de fractura varían ampliamente según su edad y del mecanismo de la lesión. Las fracturas de codo también pueden dañar los nervios y los vasos sanguíneos circundantes. Dependiendo de la gravedad de su fractura, es posible que se le deba practicar una operación quirúrgica. Tenga en cuenta que esto no siempre puede determinarse en la visita inicial. Es muy importante que acuda con un cirujano ortopedista, quien podrá determinar si usted requiere cirugía o no. Es posible que se le haya entablillado el brazo y que se le haya colocado en un cabestrillo. Esto reducirá cualquier movimiento en la fractura y disminuirá el dolor y la inflamación. También es importante que cubra con hielo el sitio de fractura y que mantenga el brazo levantado sobre varias almohadas por encima del nivel de su corazón. Es posible que su médico le haya recetado medicamentos para el dolor. Si es así, deberá tomarlo según sus indicaciones. Este tipo de medicamentos pueden hacerle sentir sueño, por lo que deberá evitar conducir, manejar maquinaria pesada o beber alcohol mientras los tome. Si usted fuma, es importante que deje de hacerlo, ya que el tabaquismo podría retrasar la curación del hueso. Se ha determinado que usted puede ser dado de alta sin ningún riesgo. Deberá ponerse en contacto con su cirujano ortopedista para programar una cita urgente. Póngase en contacto con su consultorio lo antes posible. El codo está rodeado por muchos nervios y vasos sanguíneos. En algunas lesiones de codo, los nervios y los vasos sanguíneos circundantes pueden resultar afectados. En este momento, no se ha identificado ninguna inflamación o daño grave. Sin embargo, debe ponerse en contacto de inmediato con su cirujano ortopedista o volver al área de emergencia en cualquiera de los siguientes casos. Si presenta dolor intenso. Si la inflamación aumenta. Si presenta adormecimiento o decoloración en los dedos. Si pierde el movimiento de los dedos. Si tiene fiebre. Si su condición empeora. Si surgen nuevos síntomas.